¡Que esta Navidad no falten las risas y el amor de tu familia y tus amigos! ¡Wow! Yo deseo que la paz y la felicidad estén en tu hogar. Y es el deseo que te doy porque tu amiga Erika acá no soy. Amigos de Fusión 90.1 FM, esta Navidad todo el equipo de Fusión les deseamos que en sus hogares, en el lugar donde se encuentren, incluso si les toca trabajar, reciban un gran, gran, gran apapacho de parte de todo el equipo de Fusión, este regalo que viene lleno de buenos deseos para ustedes. Son nuestros mejores deseos de parte del equipo de Fusión 90.1 FM. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que esta Navidad no falten la risa y el amor de tu familia y tu familia. ¡Feliz Navidad! Son nuestros mejores deseos aquí en Fusión. ¡Santa Sexy! ¡90.1 FM! ¡Uuuu! ¡Feliz Navidad!